Cambiamos por ahora de panorama porque, a ver, habíamos anunciado que hoy teníamos un programa muy especial, no solamente porque estamos comenzando la tercera temporada de Punto Aparte, sino porque también, a ver, decidimos que esta temporada también vamos a continuar con la serie de entrevistas a deportistas que van a estar en los Juegos Olímpicos de Tokio y a referentes del deporte argentino. Así que, ¿qué te había dicho al principio? Que teníamos un otón. Claro, un otón. Ahora, no, yo estoy muy ansiosa, Chilo. ¿Estás muy ansiosa? Sé que tenés muchas preguntas, algunas más formales y otras más de color. Sí. Que las de color me intrigan mucho. Pero bueno, vamos a prestar, sin más preámbulo, a nuestro invitado estrella para abrir la tercera temporada de Punto Aparte, el gimnasta argentino y referente nacional Federico Molinari, que ya nos acompaña y está con nosotros. Fede, ¿cómo estás? Franco Rodivas, te saluda. Hola, ¿cómo están, chicos? Buen día. Saludos a todos. ¿Cómo está, Fede? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo viene el sábado? A ver, es un sábado un poco complicado, es un sábado tranquilo para vos, estuviste entrenando, recién estás, te vemos en el auto. O sea que me imagino que estabas en movimiento, literalmente. Acabo de subir al auto, salimos, vinimos a la Lucila del Mar a una reunión de la Federación Bonaerense de Gimnasia, que era impostergable, es una asamblea. Y bueno, como representante de nuestra institución, tuvimos que venir acá a elegir autoridades, así que recién salido, por eso en el auto esperando para terminar la nota con ustedes y volvernos a Buenos Aires. Mirá, bueno, entonces con más motivo agradecerte por los minutos que te vas a tomar para charlar con nosotros. Que ya te decimos que estamos muy ansiosos, o sea, hemos seguido mucho tu trayectoria, hemos cubrido también los Panamericanos de Lima, así que es un gran placer. Y también indagar un poco acerca de tu vida personal. El programa se caracteriza por eso, por no solamente tocar la parte deportiva, sino el punto aparte, el lado B de los deportistas, así que no te sorprendas cuando toquemos un par de preguntas un poco curiosas. No, no hay problema, estamos para responder. Dale, perfecto, perfecto, Fede. Bueno, pero primero, arrancando por la parte formal, ¿cómo se vive esa expectativa por los Juegos Olímpicos de Tokio? Porque, bueno, he escuchado que en algunas entrevistas has dicho que es una incertidumbre en cierta parte que afecta a los deportistas. En tu caso, ¿cómo viene la cosa? Por ahora parece que se van a hacer los Juegos, el gobierno japonés dio el ok, pero bueno, siempre y cuando no pase nada que lo impida. Pero, ¿cómo manejas vos esa ansiedad? O sea, ¿tenés ansiedad, nervios? ¿Cómo venís? Mirá, en mi caso particular no estoy clasificado y ya no creo que logre la clasificación por una cuestión de que la chance grande la tuve en el Mundial del 2019, donde quedé en el décimo puesto y para poder clasificar tenía que estar dentro de los ocho primeros. Y bueno, después ahora se viene el Panamericano en el mes de mayo, donde hay posibilidades para los gimnastas que trabajan en lo que es el All Around, en la suma de los seis aparatos. Pero yo ya no estoy haciendo las seis disciplinas, solo me dedico a las anillas, así que también esa parte en medio que la tengo descartada. Pero sí, obviamente la expectativa por los Juegos Olímpicos la tengo, realmente me interesa saber qué va a pasar. Estoy muy en el tema porque soy parte de la Comisión de Atletas, del Comité Olímpico y tratamos de estar siempre al día para informar a todos los deportistas argentinos. Así que sí, se ve que viene bien encaminado, cada vez hay más posibilidades. Ahora con esto de que las vacunas van a estar a disposición de los atletas, creo que es una gran noticia para que la realización del evento sea más fácil. No es fácil organizar un evento sin vacunas, pero en este caso sí, con vacunas ya cambia la cosa porque hay una posibilidad de una interacción entre los deportistas un poquito mayor. Claro. Bueno, bien lo mencionabas, sos parte de la Comisión de Atletas y además tenés muchos amigos a lo largo ya de tantos años que van a estar en los Juegos Olímpicos de Tokio y además ya tenés un pasado olímpico, lo estábamos charlando también en la previa, el diploma que obtuviste en los Juegos de Londres y la pregunta que te quiero hacer, a ver, también he leído mucho acerca de vos que te enamoraste, por así decirlo, de la gimnasia en los Juegos Olímpicos de Barcelona en el 92. Es así, ¿no? Sí, me acuerdo de chico viendo a los ocho años más o menos la competencia de Barcelona donde estaban gimnastas muy reconocidos como Vitaly Yerbo, como Alexey Nemov y ver los Juegos Olímpicos y entusiasmarme con participar algún día siempre fue algo que me motivó y que me generó la llama interna y que me llevó hasta el día de hoy a ir practicando esta disciplina. Así que eso fue como un recuerdo, así como el recuerdo más viejo que tengo de mirar gimnasia en tele. No me acuerdo de Seúl, me acuerdo de Barcelona, bueno, obviamente después de Atenas, de Atlanta y todos los que siguieron, Sidney, pero el recuerdo más viejo y algo que me quedó muy grabado fue eso, fue los gimnastas de la ex Unión Soviética participando de los Juegos de Barcelona 92. Bien, y una última pregunta antes de pasarte con mi compañera. Viéndolo de afuera, veías esos Juegos Olímpicos y luego otros más. ¿Qué tan diferente es ya vivirlo de adentro? ¿Qué es lo que más te sorprendió compartir con otras delegaciones, vivirlo de adentro? ¿Hay algo que te llamó mucho la atención que al día de hoy no te lo olvidás? En realidad sí, hubo un montón de cosas. Verlo de afuera o sentirlo de adentro fue, la verdad, desde lo visual y desde lo que me imaginaba, cumplió con todas las expectativas. Pero sí, vivirlo fue una cuestión, algo que no se me borra nunca más. Y el poder tener una relación tan cercana con deportistas tan importantes, también fue muy lindo poder compartir con Ginóbili, con Lucha y Mar, con Del Potro, bueno, con todos los que estuvieron en los Juegos de Londres, que fue la ocasión en la que me tocó estar. Fue realmente increíble. Después tuve la suerte de estar en Río de Janeiro como periodista para una de las grandes cadenas de televisión del mundo. Y todo eso hizo que también pueda conocer otras cosas detrás de escena. El haber estado como periodista fue impresionante, porque te digo que hasta tuve más acceso a un montón de cosas que cuando me tocó competir, porque estaba muy enfocado solo en eso. Claro. Y estar más relajado viéndolos desde otro lado también fue algo impresionante. Así que, nada, la verdad que no me puedo quejar y he tenido muy buenas experiencias en relación a los últimos Juegos Olímpicos. Hola Fede, te habla Lorena. Lo que yo quería saber era, ¿Si hay una edad para empezar a hacer gimnasia, anillas? Nosotros en nuestras escuelas tomamos chicos a partir de los 3 años. Es una edad buena para empezar desde el punto de vista que ayuda mucho a mejorar las habilidades motrices básicas, como puede ser el saltar, el correr, el girar, el rolar, el trepar. Todo eso se aprende a esa edad y se puede, digamos, acelera mucho los procesos de aprendizaje a futuro. Para un chico que pasa por nuestras escuelas, por ejemplo, en las academias de Baby Gym, son chicos que tienen por ahí una motricidad más desarrollada a la hora de llegar a los 5 o 6 años, que es cuando se empieza con la práctica de la gimnasia propiamente dicha. Así que realmente esa es una edad muy buena para empezar. Se puede empezar de más de grande, hay casos de deportistas que han empezado más grandes y han llegado a ser muy buenos también. Y bueno, creo que no hay un límite para poder seguir practicándolo. También tenemos muchos chicos o adultos o padres o hasta incluso abuelos que han participado de algunas clases en donde nosotros tenemos en las escuelas. Y es un deporte que realmente es muy completo, así que podés hacerlo toda la vida, de cualquier manera. Y si vamos a lo estrictamente competitivo, siempre mientras más temprano empieces es mejor. Y bueno, y además vos inventaste un ejercicio que se llama la Molinari. Quería saber cómo surgió eso. Bueno, es un ejercicio en las anillas que practiqué mucho tiempo en la época del 2008, más o menos al 2010. Y surge de presentarlo en un campeonato mundial, que los jueces de la Federación Internacional de Gimnasia lo aprueben y que le pongan el nombre. Significa que a partir de ese momento, cuando se hace ese ejercicio, lleva tu nombre. Entonces, nada, es algo muy lindo. También era un objetivo que me había planteado en algún momento y lo pude cumplir haciéndolo presente en ese Mundial de Holanda en el año 2010. Hola, Fede. ¿Cómo te va? Johnny te saluda. Bueno, recién mencionaste el tema de las escuelas, que tenías escuelas, y justamente te quería preguntar sobre eso, porque primero, felicitarte, porque está muy bueno esto de promover el deporte, más que todo la gimnasia, que suele ser un deporte no tan popular. Pero, ¿cómo surgió este proyecto del tema de las escuelas? Empezamos en el año 2015, más o menos, con la idea, tratando de tener una escuela de gimnasia que, bueno, que cumpla con las expectativas de una población que por ahí nosotros veíamos que le faltaba. Entonces, arrancamos con un proyecto muy lindo en un club en la zona norte de Buenos Aires. Y esto fue más o menos a mediados de 2016, que lo inauguramos. Y la verdad es que en ese momento empezó a crecer. Empezamos a tratar de ampliarnos, de mejorar los lugares. Y, bueno, siempre yendo por más. Me motiva mucho también desde ese lado. Tenemos un equipo de trabajo excelente con mi familia, con mi mujer, con toda la gente que nos acompaña. Hoy contamos con cinco escuelas y tenemos posibilidades de seguir ampliando. Así que, nada, el objetivo es tratar de algún día poder llegar a un número de más de mil gimnastas en nuestras escuelas para poder también tener todas las características, todas las disciplinas, poder movernos también en el ámbito de poder generar gimnastas de selección y tener un semillero completo para poder alcanzar también la excelencia dentro de nuestras escuelas. Así que es un proyecto que está muy bueno, que me motiva y que, bueno, hoy la verdad que estoy muy entusiasmado con esa parte. Muy bueno. Bueno, y, bueno, vos empezás haciendo gimnasia desde muy chico, desde los cuatro años, si no me equivoco. Bueno, un poquito también ligado por el tema familiar, ¿no? Porque tus papás también eran profesores justamente de gimnasia. Y, bueno, y vos ahora, siendo padre, ¿le vas inculcando un poquito eso a tus hijos, el tema de la gimnasia? ¿Cómo venís manejando eso también respecto del lado que vendría a ser su profesor? En realidad, bueno, yo no estoy dando clases en las escuelas, pero sí llevo a los chicos a las escuelas y, sobre todo, bueno, hasta que arrancaron ahora el colegio, desde el mes de septiembre estuvieron haciendo gimnasia en nuestros lugares, que en alguno de ellos nos quedaba más cómodo para llevarlos. Y sí, los chicos hacen gimnasia. Para mí el deporte, al igual que la escuela, es una obligación prácticamente. No es algo que se discuta, no importa cuál deporte, pero sí que hagan deporte. Así que hoy en día hacen gimnasia y, bueno, si el día de mañana quieren elegir algún otro deporte, no hay ningún problema, pero no es algo que se debata en la mesa de nuestra familia. Se hace deporte o se hace deporte, porque lo considero vital para el desarrollo y para la salud de los chicos. Hola, Fede, ¿cómo estás? Sabina te saluda, estoy por Zoom como vos. Quiero preguntarte por una nota que leí que titula Fede Molinari y su reinvención en la pandemia. Justo ayer se cumplió un año desde que se decretó todo esto. ¿Y de qué trata eso? ¿Con qué innovaste en pandemia? El año pasado tuvimos un año muy difícil. Así como ahora estamos con cinco escuelas, también el año pasado tuvimos mucha gente trabajando que solamente podía dar clases por Zoom y que nos cayeron en un casi 100% la cantidad de alumnos. Las cuotas bajaron. Bueno, la verdad que fue un año muy duro en el cual me tuve que reinventar desde el punto de vista laboral. Con mi mujer empezamos a dedicarnos a otro rubro económico, a tratar de, bueno, de subsistir, básicamente. Nos tuvimos que mudar a una casa más pequeña con un alquiler más barato y así, tratando de salir adelante, pero no dejando de luchar por lo que queríamos, que era nuestra escuela. Entonces, no la cerramos, la pudimos mantener a flote y hoy la verdad que nos trae su recompensa porque, como te digo, en poquitos meses abrimos dos gimnasios nuevos y estamos en vistas de seguir ampliando. Entonces, nada, es eso. Es tratar de pasar por la turbulencia de la mejor manera y, bueno, y seguir adelante. Buenísimo, sí, sí. Creo que fue un año complicado para todos. Bueno, vamos a inaugurar la sección de preguntas random que acá podés esperarte cualquier cosa o sentiste en total libertad de contestar lo que vos quieras. Y no puedo empezar sin preguntarte porque me ando en tus redes sociales por Diego Maradona. ¿Es un referente para vos? ¿Es un ídolo? ¿Qué nos podés decir? Maradona para mí es un ídolo desde el punto de vista deportivo. La verdad que muchas de las cosas que por ahí él logró transmitir a los deportistas argentinos las valoro un montón. Su amor por la camiseta argentina, el dejar todo en cada partido para tratar de llevar a la bandera lo más alto posible, el no callarse cuando por ahí había situaciones de injusticia a nivel político y siempre tuvo la posibilidad de expresar su amor y también su gran amor por los demás deportistas y siendo por ahí la persona más conocida del mundo en algún momento siempre valoró el esfuerzo de todos los deportistas. Creo que eso es lo que yo rescato de él. No comparto por ahí otras cuestiones de su vida más personal que bueno, cada uno tiene una vida personal y bueno, cada uno podrá decidir si eso está bien o está mal. Pero bueno, no te diría un ídolo, pero sí un referente importantísimo del deporte y del cual creo que en mi infancia y mientras crecí aprendí un montón. Bien, Fede, y recién mencionabas esto de aprender y de referente y bueno, también hace poco tocamos el tema de los hijos. Ya sos padre y tus hijos ya tienen una edad donde me parece que empiezan las preguntas, empiezan a observar y a analizar más cuestiones. ¿Qué te dicen cuando te ven en actividad o cuando te ven en la tele? ¿Ya tomaron dimensión? ¿Lo ven como un juego? ¿Qué les decís vos? No, la verdad es que lo toman como algo natural y me han visto en distintas ocasiones. Me ha tocado el año pasado estar en el programa de Guido y la verdad que lo disfrutan, me alientan. No lo toman como algo raro, sino como algo normal. Y la verdad, qué sé yo, por ahí ven videos también en YouTube de mis competencias o me han visto cuando estuve en los Panamericanos de Lima. Así que nada, eso no tiene todavía por ahí no toman dimensión mucho del tema de lo que es ser un deportista olímpico o el ganar una competencia internacional. Ellos lo toman como algo que nunca, o sea, no vivieron otra cosa y lo ven súper normal. ¿Pero se quieren subir a las cenillas o por ahora no? Sí, sí, entrenan, como te decía, están yendo a gimnasia ya hace bastante. El más grande hace dos años, más o menos, tres años que entrena. Ya tiene, va a cumplir ahora seis y bueno, desde los tres años y Ciro también desde los tres años, ahora tiene cuatro, así que sí, sí, hacen gimnasia, como te dije antes. Tienen que hacer un deporte y hoy por hoy eligen este. Y Fede, ya que hablabas de Guido, del programa que fuiste, también fuiste capitán del equipo verde en combate, quería preguntarte si esta exposición en combate, sobre todo, que siempre habían como club de fans, ¿ayudó al crecimiento de tu deporte? Yo creo que lo visibilizó bastante, pero no sé si es que haya ayudado a que el deporte crezca, sí que ha visibilizado por ahí la gimnasia en un rubro o en un público diferente, quizás en algo puede haber ayudado. La verdad es que todas esas exposiciones siempre son importantes, los Juegos Olímpicos ayudan, la tele ayuda, lo del teatro, cuando me tocó estar con Flavio seguro ayudó y bueno, un poco también era uno de los objetivos que teníamos cuando tratábamos de estar en esos lugares. Bueno, Fede, hemos tocado, hablado varios ámbitos de tu vida, pero ahora vamos a tratar de conocer un poquito más cerca de tu vida personal, ¿no? Por ejemplo, hoy es sábado, mañana, domingo, fin de semana, ¿qué haces en tus tiempos libres? Obviamente, sobre todo, tratar de pasar tiempo de familia, pero ¿qué hace Fede Molinari cuando tiene un rato libre? Últimamente un poco ratos libres, pero ahora, bueno, me vuelvo para mi casa y esta noche voy a estar en casa con la familia y mañana tenemos el cumpleaños de Valentino, donde vamos a estar festejándolo con sus amigos del cole en algún lugar y nada, los fines de semana son para la familia, trato de estar en casa y quedarme en casa, no hacer nada, a lo sumo comer un asado en casa, invitar gente, pero más que eso, no, una semana siempre muy difícil con muchos entrenamientos, laburo, un poco de estrés de todo este crecimiento que están teniendo las escuelas y cuando llegue el fin de semana solo quiero estar en casa y no hacer nada. Me imagino. Bueno, Fede, justo me das el pie para preguntarte por el tema asado, tema comida, nosotros te vemos súper musculoso, todo grande, ¿cómo te alimentás? ¿Te cuidás con la comida? La verdad es que me cuido solamente cuando se acercan las competencias, no soy súper estricto con la alimentación, pero sí dependo mucho del peso para poder rendir en la parte deportiva porque dentro de lo que es las anillas todo lo que hacemos es fuerza relativa porque se llama fuerza relativa porque es la fuerza que vos tenés en relación a tu peso y mientras más fuerza tenés no te sirve de nada si estás más pesado, lo ideal es tener más fuerza y pesar menos, entonces cuando me voy acercando a las competencias faltando dos meses, un mes y medio, sí, empiezo con una dieta mucho más estricta, empiezo a eliminar todo lo que son carbohidratos, trato de dejar de comer por ahí cosas que me gustan como el dulce de leche o helado o ese tipo de comida que por ahí no me aporta tanto y bueno, empiezo a poner más fino y más liviano para llegar a ese momento, pero después soy organizado y trato de darme mis gustos porque la verdad es que me gusta comer y me gusta disfrutar también de la comida. Por supuesto, como tiene que ser, coincidimos todos. Así que fue, bueno Fede, muchísimas gracias por tu tiempo, te dejamos tranquilo manejar tranquilo de vuelta a casa, nuevamente te agradecemos mucho por la comunicación, muy buena onda y además muy nutritiva para conocer un poco más de la gimnasia y además también a los deportistas olímpicos argentinos. Así que Fede, de vuelta el agradecimiento y bueno, esperamos algún día poder volver a hablar con vos. Bueno chicos, muchísimas gracias, les mando un saludo a todos y bueno, estaremos hablando en breve. Un gran abrazo. Chau, chau. Federico argentino, que lo estábamos charlando Lorena, mucha trayectoria y además esto que te llamaba mucho la atención a vos, que haya pasado por tantos programas de televisión, que él lo mencionaba, que sirve como para darle difusión al deporte, me parece en estos casos con disciplinas no tan populares, como lo decía Jonathan, porque sí, yo creo que el fútbol es el deporte popular de Argentina sin dudas y luego viene un puñado de deportes como el básquet, rugby, etcétera, pero claro, a estos deportes me parece que lo que le hace falta es difusión y está bueno por eso que los deportistas también se presten para hacer entrevistas, que tengan mucha buena onda como la predisposición enorme de Fede que pudimos conocer un poquito también de su lado B. Es verdad, me parece muy inteligente esta decisión de mostrarlo y estaría bueno que muchos deportistas sean así también. demostrar sus deportes que no son tan populares. Bien, y algo que me llamó la atención Sabina el tema de la comida, claro, la alimentación porque a Fede, o sea, vamos a subir luego las declaraciones en nuestra cuenta de Instagram que es Jodeo.aparte y si lo ven en Musculosa que es como compite, literalmente tienen los brazos de Hulk. Son brazos muy grandes y así que muy llamativa la pregunta de la comida. La respuesta. Junto con Ciro están así como mostrando los músculos y como que me sale tremendo brazo y bueno, nada, dije, le tengo que preguntar. Es más, le quería seguir preguntando tema alcohol, cerveza y eso, pero bueno, comentamos a la gente que estamos recortos de tiempo, así que tuvimos que achicar un poco la brecha ahí, pero nada, quedaron, podemos volver a hablar con él porque por ahí quedaron un par de consultitas al respecto. Podríamos hacer. No querías aplicar el modo real, ¿viste? Sí, 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 sí. Mirá, podemos hacer una segunda parte con Fede, pero bueno, este ya el agradecimiento también a la agencia, que Vicky, yo sé que acá vas a tirar flores. Sí, la verdad que increíble, se respondieron al toque y obvio se pusieron a disposición para que hablemos con Fede un rato a mí. Yo también quería agregar, me gustó mucho la parte de la entrevista donde él comentaba que a pesar de que el año pasado fue muy difícil, que él como que se las rebuscó con su familia y recortando algún lado y el otro para mantener las escuelas que él tiene, como que eso denota su pasión por el deporte y por... No solamente por el deporte, por él y por enseñar a los demás, así que eso es revalorable. Exactamente. Bueno, vamos a un corte antes de que Eugen nos dé con la regla, porque me parece que lo tiene que hacer porque nos extendimos un par de minutos, pero bueno, ya a la vuelta vamos a tener la columna de deportes conocida de Sabina y la continuación de la columna de Oliver Kahn de Jean-Pierre. Así que volvemos con más. Punto parto.